Buenas a todos y pues hoy vamos a hablar de 4 temas Y es, ya había hecho una parte Pero se me añoda, este celular Está un poco chungo para grabar y Veo que estaba quedando como Así el video Entonces pues no está muy bien Entonces acompáñame y me arreglaré Listo, yo creo que con esto ya Se quedará Se, ya quedó Muy bien Nuestros 4 temas que vamos a tratar hoy Esta tablet La review es una tablet antigua De hecho le pedazo a los estijeros porque Ya no funcionaba, pero miren Funciona Mierda, funciona, ahora sí Funciona, wey Pero es de un android tan viejo Que no Ya no Ya no sirve Puedes descargarle Ya No sirve ninguno de estos juegos Ahora sirve milagro Y ni siquiera se conecta bien al internet Entonces pues ¿Qué le pasó a esta cosa? Porque no la he vuelto a sacar en un video Mi comparación de la emoción que tenía por entrar al colegio en el 2017 Y lo que quiero ahora hacer es lo que quiero ahora en el colegio Lo que quiero ahora en el colegio Mierda, otra vez Tengo que arreglar esa falencia del tribo Muy bien Y los días en que va a subir video Pues solo va a subir video el domingo Ya no el miércoles Miércoles ya no hay videos Por una simple razón Pues Vuelvo a entrar al colegio Y pues yo sé que antes Les decía Estoy en el colegio En catequesis Y me dicen Ahora tienes menos cosas que hacer Y yo sí Y yo sé Sí, lo sé Pero Entro Pero después de cierto grado en mi colegio Como ya no hay más aulas Cambias de la tarde A la mañana Digo de la mañana A la tarde Y pues la verdad No me gusta la tarde Pero Ya que se le va a hacer No nos enteramos Y pues ya estoy suscrito Yo solo puedo hacer video los domingos Pues Porque la verdad Yo estoy más acostumbrado a la mañana Por lo que pues No sé Mejor Me gusta más la mañana Pon en los comentarios Si te gusta estudiar por la mañana O por la tarde Si estudias O si te gustaba Estudiar por la mañana O por la tarde Muy bien Siguiente punto a tratar Los días en Ah Listo El año pasado yo era ¡WEEE! Sí Voy a entrar al colegio Ya estoy aburrido de las vacaciones Ya estoy aburrido de la gente Ahora No quiero entrar al colegio El año pasado yo era ¡WEEE! ¡SÍ! Ahora Mierda Otra vez Entonces pues Si eso es algo La verdad no me gusta mucho No me gusta mucho Porque la verdad Yo soy de esa gente que piensa Hago mis cosas en la mañana Uy eso Hago mis cosas en la mañana Y Hago mis cosas en la mañana Y en la tarde tengo Tengo la tarde libre Para echarme a dormir Hacer tareas Y volverme a echar a dormir Ahora no Y va a ser todo este año O me va O me va a dar un golpe de oro Cuando en el 2017 Tenga que volver a estudiar En la En la mañana Digo en el 2017 Ya Ya Pensé que era en el 2015 En el 2019 Tengo que volver a estudiar En la mañana Entonces pues No me da Siguiente punto a tratar Esta cosa Se me ha dañado Yo les había prometido Que iba a salir en otros videos Pero No se puede amartillar En caso de que lo logres amartillar Esta cosa me va a sacar Con romperse También se me acabaron Las pepitas Se me dañaron Todos los dardos O bueno Creo que mi gato Me los daño ¡GATO! ¡GATO! Miren acá hay pedazos de un dardos Parece que alguien le dio Hasta que lo pongo Pero si Estoy planeando Que luego En el estudio Es cuando mi hermano Tenga tiempo Me va a ayudar A arreglar la parte rota Y a Si han visto las cositas Esas de las De las manillas Entonces pues Esas cositas Son las que voy A tener Que comprar Y que sean del mismo Ya me troqué esto La martillo La martillera Y todo Y listo Era simplemente Fácil Era simplemente Fácil Y pegaba más duro Ojo Esto pega duro Puede ir a unos 90 FPS Yo ya quedaba A unos 90 FPS Por una simple raza No va muy lejos Pero nada Habrá que ver Con las cosas Así arreglarla Y montarla Siguiente punto La review de esta tablet Muy bien Es una tablet La verdad Antigüita Ya perdí la caja Solo Tengo el cargador Solo tengo el cargador Que es Como todos los cargadores Se ha ido dañando Por acá Y mire ya Quedo así Entonces Prende Porque la verdad Prende Pero no me sirve Para ningún juego No me sirve Para ningún juego Este es el Gastron City O el GTA Para el tablet O como lo quieran Llamar Y no me sirve Simplemente Estoy acá Y miren Estoy acá Y simplemente Comienza a cargar Con estos juegos Mientras comienza a cargar Y les digo Lo que pasa Y ustedes van Mirando la pantalla Solamente una cámara De 4 megapíxeles Si no estoy mal No De 2 megapíxeles Esperen Este celular Que tengo Para disparar Si esta cámara Es de 1 o 2 megapíxeles Vean Uno le da Uno le da Ahí Para que comience a cargar ¿Cierto? El GTA Gastron City O como le quieran Llamar Pero Lo voy a sostener Así Es que no me gusta Pero Casi Nunca logra Cargar Esto es bastante Gracias a la magia De la edición Nos vamos a teletransportar Han pasado 10 minutos Yo sé Pero ustedes Pasan como 15 o 10 segundos Y solo ha cargado Lo mismo que cargó Ven fuerte La verdad No sé Qué modelo De la tablet Ni nada De hecho Tal la tenía Arrumada En un cajón Por lo que Ya no me estaba Serviendo Entonces pues No era muy No era muy Productiva Para mí Digamos Miren También se le sale El cable Del altavoz De hecho Estoy pensando En desarmarla En solo dejarle Táctil O Más bien Quitarle la batería Ya les muestro La batería La fuente de potencia Ven lo que les digo De un momento En el GTA Gastro en el sitio Bueno Como le quieren llamar Al juego Se va Le puedo quitar La batería Obviamente No es como un celular Que se la quita Se la pones a voluntad Si se la quito Le arranco los cables Y pues Mie No quiero hacer eso Pero la verdad El Android No se equipara Al de Al de ahora Con el celular Que estoy grabando Oigan Esperen Podría Denme en un segundo Y ya Les voy a mostrar El celular Con el que estoy grabando Ah Mierda Lo estoy poniendo Más Los estoy poniendo Tim Miren Acá se alcanzará A ver Con el celular Que estoy grabando Lo ven Es un pixi Es un pixi Esa es la cámara frontal De la tablet Pueden verlo Y este celular Tiene mejor definición Tiene mejor definición Que esta tablet Mucho mejor Entonces pues Mierda El carajo Me sirve más la batería Y si algo Consigo con que dispararle Y hago un buen video De armas Con el que pueda Subir de suscriptores Entonces pues Venía Sobran los puntos Que quería venir a tratar Entonces pues Como ya les digo Aunque casi nunca cumplía Con un video Ya no esperen video Los miércoles Si antes no lo cumplía Ahora menos Solo esperen video Los domingos Los domingos Va a ser Que va a estar Hecho en mi cama ¿Qué hago? A ver La mierda Tengo que hacer video Solo que hago video No sé Rompo algo En el lote Con mi machete O algo así Bueno Tengo al menos Al menos Tengo La vieja Confiable De hecho Hoy quería traerles Un Hoy quería traerles Un video Que No Como se me olvidó Traerlo Va a ser para mañana Pero ¿Dónde demonios Está ese minicelular? ¿Dónde? Bueno Se me va a cavacar el celular Estoy buscando El minicelular El celular chiquito Enanito Con el que iba a destruir El celular chiquito Enanito Con el que iba a destruir El celular chiquito Enanito Con el que iba a destruir Se me acaba Se me perdió Pero Me informa La persona Está dentro de la cámara Que Voy a Estar en el piso Y no lo veo ¿En serio? ¿Dónde está? ¿No le sirve Por lo que está bañado? No Bueno Es un celular De esos chiquitos Antiguos Acatel La marca Conclusa Es un Acatel La marca Conclusa Y yo ya acabo De terminar Hoy justo Acabo de terminar Esta Ya será nuestro Esta Para la ballesta Son flechas Para la ballesta La recubrí en aluminio Primero Para que no se Dañe tan fácil La punta Y segundo Para que No sé Tenía aluminio Y quería gastar Y lo intentaré Romper Con la ballesta Mira ¿Dónde está el cuchillo? Me voy a esperar Buscar el cuchillo Entonces Pues La ballesta Bueno Es un celular Tipo De estos No sé Si alguno Lo alcanzó A ver Pero Si es que Nuestros celulares Antiguos Bueno Es antiguo Pero no es antiguo Como les digo De la marca Acatel No sé No tengo ni idea De dónde Está Pero bueno Eh Voy a intentar Resultar Una ballesta Voy a usar Las flechas Eh No hubo peligro De pegarla A mi cámara Como les digo Estoy bien lejos De mi cámara Y solamente suena Esto es como Si le dieron riendas Eh El cuchillo Este fue un cuchillo Que se parte un filo Yo dije Miren Lo van a botar Miren Mejor lo arreglo Escogí los palos Y Ah si ven Estos otros De los daños A los dardos Cogí Uno de los pal Cogí Dos palitos De estos Listoncitos Y le hizo Mango Y le hizo Las flechas Obviamente Martillo Y machete Pero no vamos a estar usando este cuchillo Vamos a estar usando el otro cuchillo Que no tengo ni idea Pero bueno Eso fue todo por hoy Ya saben Darle a like Suscribirse Favoritos Seguenme en mis redes sociales Adiós 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 Pero quiero darles una panorámica de esto WEEE WEEE